Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Ayer hicimos directo y dos vídeos más de Need for Speed En el directo metroleasteis un poquito Que sois muy cabroncetes Pero, lo pasamos muy bien, la verdad Tiene muchos likes, tiene mucho apoyo Y de verdad, estoy muy contento porque Esta serie va a ser bastante larga Y encima de todo, vamos a pasarnos tanto en modo historia Para que vosotros lo veáis Cómo vamos a jugar online y todo eso Lo que pasa es que online tenemos que jugar a partir del día 7 Que es el martes que viene No os preocupéis, ya tengo reservado el juego Ya tengo todo lo que hay que tener Para empezar a darle caña El caso es que El caso es que Que, 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 que A ver No sé si estaré escuchando a los perros de fondo Pero es que no paran en toda mañana Yo lo siento, pero Vale, tenemos que ir aquí Vale Y vamos de caminito Lo que pasa es que Hay algo que le hicimos al Subaru este Que no me convence del todo Le hicimos algún retoque O algunas cosas que no No, tío, no, no me va A ver si podemos hacer viaje rápido No podemos hacer viaje rápido Pero aquí Tampoco No podemos hacer viaje rápido ¿Dónde puedo hacer yo viaje rápido, tío? Si no tengo ni casa ni nada ¿Dónde está mi casa y todo eso? Bueno, pues, pues, andando Bueno, andando Corriendo El caso, chicos, es que Objetivo 250 Yo voy a 200, ¿no? ¡Uy! Me tengo que ir por aquí, tú Campo otra vez El desierto La verdad es que me encanta, tío La temática de este ¿Y eso qué es? ¿Ese coche, tío? El cambios El cambios ya lo hemos derrotado El cambios ya lo hemos derrotado Hay muchos BMW, tío La gente se ve que aquí, mira Un BMW, otro BMW Por ¡Ey! Ese también lo hemos derrotado Creo Sí Bueno, no tengo ni idea El caso Vamos a Graveyard Shift Campo otra vez Para no perder tiempo ¿De acuerdo? Llevo 3 horas de la demo Que son 10 En total Así que Tenemos todavía tiempo Para darle cañita Ayer descubrimos un coche Que estaba Un coche de desguace Que es el Datsun ¿Vale? Y... Lo descubrimos Bueno, nos costó un poco descubrirlo Pero al descubrirlo Pues ya lo metimos al garaje Como lo estáis viendo Mira, el coche de desguace Ahí tenemos Ahí tenemos el bloque de motor Pieces de carrocería A Pieces de carrocería B Y las ruedas No lo tenemos todavía Lo tenemos Ahí como Está ahí El Nissan El 240Z ZG Bueno Que pone Nissan Fade Lady 240Z Pero en verdad Se... Se... Se conoce Más como Datsun Vamos Yo lo conozco así Más como Datsun Ya no sé vosotros El Nitro se recarga bastante rápido No es como en otros Need for Speed Porque aquí en este Need for Speed Te hace falta Te hace falta para ganar, eh Tienes que utilizarlo mucho Ya te digo Le han querido dar el... Como... Como un papel importante al Nitro Esta vez Vale, estamos ya llegando Ya sabéis que Grape... Grape Yard Ship Eh... Son los que... Tenemos que derrotar ¿De acuerdo? Vale Vamos a... What? Mira, vamos a coger el... El GTI, tío Este que... Este viene con la edición... Eh... Deluxe Vamos a ver lo que nos dicen Cuando vas por la autopista 150 por hora Las decisiones son a vida O muerte Soy la Catrina La Catrina Y somos... Los Grape Yard Ship Bueno Pues vale Esa calavera me recuerda Esa que tengo ahí No sé si la veréis Una calaverita que tengo aquí Mirad Os la voy a enseñar Eh ¿No os parece esa calavera? ¿Eres el gringo que quiere participar En nuestra carrera nocturna? ¿Participar? Soy Tyler Morgan Y lo mío es ganar Morgan, eh No había oído hablar de ti Intenta estar a la altura Intenta estar a la altura, dice Pues claro que sí, señora Madre mía Esta tía Dice, mantiene el primer puesto Al menos 30 segundos Y gana la carrera Venga, vamos a hacerla Y ganamos 2.900 pavos más A bailar con los muertos Oh, como suena, tío Este coche Este sale muchísimo mejor Vale Cala, cala, triste Maldad Borges Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo ocurre este coche, chaval? ¿Cómo ocurre el GTI, chaval? Volkswagen Golf GTI Está muy guapo este coche, eh Vale Esto está tirado, eh Con este coche Está tiradísimo Llevamos a 200 kilómetros por hora Y nos vamos Pues ya está El reto ya lo tenemos Porque Tenemos que ir 30 segundos Y vamos a matar 30 segundos En En primera posición Y encima de todo Le estamos pegando Una paliza Le estamos pegando Una paliza Pero de las buenas, eh Ya estoy viendo la meta Viene uno detrás ahí A toda velocidad Intentando recuperar La posición Pero no ¿Qué va? Quedan 500 metros Madre mía Si tengo una meta ahí Facilísimo Facilísimo Boom Y acabamos de conseguir Eh La prueba de autolog Y también Eh La apuesta Hemos estado Un minuto catorce 2.900 pavos más Más 7.000 y pico Que en total hacen Pues eso No le he podido ver La izquierda siempre Oh Sí, nena Freno No quiero tocar este coche A ver Potencia de frenada ¿Por qué los frenos tocan? No Los voy a vender Los voy a vender 2.500 2.500 chavos Tío Venga Vamos Y ahora La siguiente carrerita La siguiente carrerita Es Aquí Dice Dice Lo siento No puedes conmigo Lo siento Me gusta Me gusta Me gusta que le hayan puesto Acento mexicano Tío Me gusta que le hayan puesto Acento mexicano Y acento Castellano Al juego Tío Me mola mucho La verdad Venga Vamos campo otra vez Joder Para que esta Oh dios Madre de dios Vamos Campo otra vez He dicho No me voy a entretener Madre mía Madre mía Lo malo de esto Chicos Es que Entre Ir de un lado a otro Pues Se va a tiempo No nos podemos Tpear de ninguna manera Allí Pero bueno Que no es tampoco Mucho Son 2.500 Lo que nos queda Así que ya está Lo malo es Que estamos metiendo Un puto golpe GTI Campo otra vez Rompiéndolo entero Pero Como no de verdad Sabéis Pues Si fuese de verdad Tardaría Más tiempo En llegar Adiós También me encanta eso Chicos Cuando Cuando se meten Un golpe O algo Está muy bien Porque suena Uh Porque se hacen daño A ellos Mirad Esa ficha Bueno La ficha esa No la vamos a pillar Porque no nos hace falta Para nada No No forma parte De la historia Yo quiero la historia Y luego ya Las fichas Las pillaremos Cuando tengamos El juego normal Y original Sin ser demo Vamos Vale Queda ya poquito Vale Mira otra ficha Esta si quiero que la voy a pillar Ay pues no Ay pues no No veis como hacer Uh Dios Que hostia Uy El coco Te duele el coco Y te comera Vale Hay muchos BMW En este juego Tío Me gusta Me gusta Vamos a ver La apuesta Que podemos hacer Termina el evento En 140 segundos Y gana la carrera Vamos para allá Es que salen todos Siempre con nitro Y todas esas mierdas Tío Vamos a ver Si no nos hatean Porque son más pilotos Ahora eh Somos 8 Mierda Uh Casi me hatea Tenemos que ir usando nitros Todo el rato Tenemos que terminarlo En 140 segundos El evento ha dicho Es imposible Bueno Dos minutos Si, si, si Es posible Si es posible Claro que es posible Joder 140 segundos Ay Hijo Vale Vamos Poquito a poco Chico Si en verdad Estas carreras Son Muy facilitas Estas carreras Son muy facilitas Porque son De principiantes Y poco a poco Pues serán Un poquito más difíciles De todas formas Si veo que El juego está Demasiado fácil Lo pondré En modo difícil Quedan 500 metros Vamos allá De oro en lecho En 2,3 92 Y yo en Bueno Lo he superado En 1,56 Vamos Más pavetes Ya tenemos 95.000 pavos Izquierda siempre Frenos otra vez Ah no Pone EQ Vale No solo No, no, no Enviar al garaje No le voy a poner nada A este A este Golf Vale Nueva misión desbloqueada Tenemos Que ir ahora Aquí Mira Es todo recto Me dijeron Me dijeron Que te habías Ablandado Morgana Esta pasión Es una bonita Podrás mantenerla Habla con Lina Navarra No muchos han logrado Chingarla tanto Como tú ¿Qué le hiciste Mijo? Navarro cree que puede Amañar carreras En el Valle Y yo le desamañé Toma, eh Dice Cree que puede amañar Pero yo se la desamañé Que tío Qué rancio que es Me encanta tío Me encanta este juego De verdad Qué ganas tenía De que sacaran Unífero Speed Vamos a ver la apuesta Apuesta secundaria Recorre un total De mil metros Haciendo derrape Y gana la carrera Vamos allá Me mola este reto Este cabrón de Morgan Cree que vuelve a ser el amo ¿Qué les parece Si enterramos su confianza? A ver cómo lo hacéis Mira, mira cómo usan El litro al principio ¿Eh? ¿Lo habéis visto todos? Arre, bufito Vamos Puto Puto Oh Vale Me quedan 635 metros De derrape Vamos 545 Un poquito más 235 metros nada más Soy un máquina chavales Vale Y 37 metros Completado Vamos a ganar la carrera Los tenemos detrás Es que este coche Es una máquina Tío Este coche Corre como vamos Este coche Corre Madre mía Vamos Vamos Debo no ser hecho En 246 O sea que Faltan 40 segundos Oh Uh Que soltaco Hey Vamos Chavales Os quedáis sin tiempo Ahora sí Compañeros Me gusta Me gusta La ambientación Que tiene Tío Y la meta Chavales Oh Sí Supera 246 34 Y lo hemos hecho En 237 Muy bien Vale Pues 10.000 pavos Más para la saca Ya nos juntamos Con 112.000 pavetes Izquierda Siempre Transmisión No se lo quiero Es que no lo quiero cambiar No quiero No quiero Nada No quiero Cambiarle nada A este coche Vale Nos queda Otra misión Y ya La jefa Está ahí al lado Ganarte Otra vez Y cuando corro Contra ti Gánale a mi band En la próxima carrera Y luego hablamos Espérate Es Es allí Y si me tiro Por aquí abajo No verdad No No cuela Vale Si es verdad Está aquí al lado ¿Qué se dice En las calles De Braxton? Me sorprende No haber visto Aún algún novato Calando el coche En una salida ¿Habéis visto esto chicos? Mirad esto Mirad el nombre De esta ciudad Eh Braxton Casi como el mío Venga vamos 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 para allá Lo tenemos aquí al lado ya Vale Aquí estamos Vamos Vamos a ver La apuesta ¿Cuál es la apuesta? Mantén el primer puesto Al menos 60 segundos Vamos a apostarla No más juegos Morgan Ahora te toca Perder Pues dale Vamos allá Oh men Dios O sea Lo que acabo de hacer ahí Vamos a adelantar Maldad Si es que es muy fácil Con este coche Tío Es muy fácil Con este coche Inútil Que bien me lo paso yo solo Vale Creo que reventéis el botón de like Si queréis Mañana Más Y mejor Porque poquito a poco Chicos Vamos Pasándonos El juego Y Vamos Yo no sé si Se quedarán Los archivos guardados Porque La demo es la demo Y cuando salga el juego Pues Voy a tener que empezar Desde el principio Seguramente Vamos Vale 10 segundos más 8 7 6 Vale Acabamos de hacer Completado Vale Lo acabamos de hacer La apuesta Pues ahora Vamos Oh Si De acuerdo No puedo cambiar Ahora mismo A ver Quien me quita El primer puesto Perfecto Y derrapa muy bien Este coche Se controla muy bien Tío Se controla muy bien Quedan 500 metros Vamos allá Ya está Ya hemos ganado Otra tíos Vale Ahora A competir Con la jefa Vamos Vamos Izquierda siempre 126.000 pavos Tengo ya Venga Vamos Que no Si lo vendo Cuanto me da No Yo lo envío Todo al garaje Para que cuando Me compre un coche Nuevo Si es que me lo compro Pues Poder meterle De todo Porque este coche Ya tiene de todo Vamos a ver Que no pille muy lejos No Gáname y te lo enseñaré Perfecto Pues vamos a ver Si ganamos A la chica Esta Y cuando la ganemos Nos va a dar Un coche De Cuasi Que tenemos que ir Recuperando Las piezas De acuerdo El primer coche El Datsun Tenemos que recuperarlo Las piezas Por Por esta zona De acuerdo Están todas las piezas En esta zona Pero Las de este coche Que nos van a dar nuevo Estarán por esta No tengo ni idea De que coche será No me echo spoilers Ni de ninguna manera Y se que hay gente Que ha subido el video O sea El juego antes que yo Pero Oh no es por aquí Es por aquí Vale Perfecto chicos Por este caminito Creo que si ¿no? Si 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 Estamos llegando ya Vale Vamos a competir con ella Y al competir con ella Vamos A tener Depende del coche que sea Ya os lo digo Depende del coche que sea Lo buscaré O no lo buscaré Si es fácil Lo buscaré Si es difícil Lo dejaré Vamos a intentarlo Vamos a intentar Estamos llegando eh O no lo buscaré O no lo buscaré O no lo buscaré Esa no era la meta Esa no era la meta real eh O sea Perdón No estamos en ninguna carrera Esa era la meta De la prueba esta De De la velocidad Vale Vamos allá Termina el evento En 180 segundos Y gana la carrera Vamos allá Ahí la tenemos Con el Datsun O Nissan Como queráis llamarlo Muy bonito el coche Muy bonito el coche De hecho Ese coche me gusta mucho más Que el GTI Lo que pasa es que Hostia Mira como va eh Oh Esta corre eh Exactamente Me encanta Cerdear a la gente Cuando no son suscriptores Lógicamente Como es un puto robot Pues me da igual Meterle una paliza Si Navarro no se conformará Con la ciudad Pues claro que no Mira cuánto queda Queda poquito ya eh De acuerdo ¿Iba en serio lo de apostar El coche de desguace? Si Pero tienes que correr Contra mi Como si te jugaras la vida Pues claro Siempre lo hago Como si te jugaras la vida Pues si Te voy pegando una paliza Hija De un par de huevos Oh 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 Que me choco Que no Que era broma Uy que mal Que mal Mi familia tiene una funeraria Dice Que curvaca tío Madre mía Madre mía Si que ya sacamos Una ventaja Descomunal Chaval Tengo 26 25 segundos para llegar Vamos Tyler Solo tienes que aguantar Primero un poco más 15 14 13 11 11 Vamos Ahí estamos Y superada Justo al lado de la meta Play plan Conseguido compañeros Vale ¿Qué? Pero si lo he conseguido ¿Me ponía completada? Me cago en su vida Bueno Me da igual Una apuesta Perdida Da igual Vale Escape No le quiero poner nada A este coche Es que no le quiero poner nada Tío Vale Vamos a ver Me equivoqué contigo amigo Algo sí que cambió Sí Sí así es Disfruta el Mustang Morgan Mustang Nos vemos Mustang Vale Vale Mira Eso es un puente Gracias Escucha Tengo algo para tu banda Una especie de regalo De navidad Anticipado ¿Qué pasa? Tengo la Oportunidad De darle un golpe A la casa Te envío la información Es que quiero este puto Mustang A ver Carretero así La tengo No No la tengo ¿Será esta? Pone que hay un río Pero es que aquí no hay río Yo diría que es por aquí Porque este es el puente Sí Mira Mira Eso No No es Esa zona Vale Lo tenemos complicado Es complicado Es complicado Encontrar esto Vale A ver ¿Será aquí? Puede ser No No, por aquí no es No tengo Ni idea De por dónde Ahora mismo Esto No No, por aquí no es Vale Vale Y el Mustang Está ahí Míralo Un depósito de agua Es que pone que hay un río Pero en verdad Si hay un río Tiene que haber un puente Y está este puente Y está este puente Es difícil Es difícil Y este puente Espérate Que a lo mejor Es aquí Y si es aquí Voy a ir aquí Por si acaso Pero vamos Que creo que No Es que no lo sé Es que no tengo ni idea Pues chicos Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Voy a intentar Encontrarlo Y cuando lo encuentre Ya pues me grabaré Otro vídeo Y tal Mira De uno está jugando A Need for Speed Que puto También se ha viciado Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis darle Un gran like Si es así Mañana Mucho más Mucho mejor Y espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Nos vemos Adiós